Hola que tal amigos de YouTube, les saludo Homero Palomo, Bajosesto y director de Grupo Palomo Te dejamos nuestro link en nuestro canal para que te suscribas y actives la campanita Todos los videos y canciones nuevas de Grupo Palomo en este 2020 Te mandamos un gran saludo desde Monterrey, Nuevo León, tu amigo Palomo